hola qué tal aquí revisando el caldo que lo tenemos a punto bueno pues vamos a ver vamos a esperar a david vamos a esperar a david a ver si lo tenemos por ahí qué tal bienvenidos a todos vamos a preparar ese arroz con david rice paella ahí estamos ya tenemos por allá estamos yo creo que ya estamos hola ahora te oigo perfectamente me oyes qué tal perfectamente alto y claro muy bien a ver a ver por aquí espera que nos pongamos aquí algo por ahí perfecto qué tal cómo estamos todo bien 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 estamos preparados para hacernos ese arrocito de del domingo tú qué tal por allí cómo llevas el confinamiento pues mira pues a ver ya empezó a pesar ya empezó a empezar un poquito los días pero la verdad es que ahora es que bien como quejar hoy aquí ha salido un solazo tremendo así que súper bien y vosotros qué tal qué tal estáis por allí bien nosotros tenemos un día un poquito nublado ha salido ha salido lluvioso y la verdad es que es un domingo llevamos ahora tres o cuatro días así un poquito un poquito grises pero por el clima el clima buenísimo aquí hace el típico día para ir a la playita con unos calamarsitos a la romana unas bravitas una cerveza fresquita así que es hasta es peor que haga muy buen día de gasol porque te hagan más ganas de salir el otro día pero bueno también es si tienes la fortuna de que está un rayito de sol bueno también te da un poquito de acción un poquito qué tal los niños bien pues ahora están con su madre así que bien estoy teniendo unos días un poco para organizarme también aquí en casa para hacer limpieza para manejar un poco las redes así que nada nos vamos turnando un poquito y bien muy bien así que nada bueno y todos los días haciendo arroces digo todos los días haciendo arroces o sí 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 voy haciendo ahí a ver todos los días no hago porque si no al final aquí uno tiene que mantener la línea pero voy repartiendo un poco a los vecinos no te creas los vecinos un poquito y tal y todo bien has contado algo de lo que vamos a hacer bueno hemos puesto la receta en si quieres repasamos los ingredientes vamos a hacer un arroz con longaniza no morcilla muy bien un blanco y negro le llamas tú porque le llamas blanco y negro vale pues aquí en valencia tenemos o sea es muy hay mucha tradición cuando viene la cesta fallera de las fallas o de las reuniones de la cena de sobaquillo cena de sobaquillo es que te llevas tu bocadillo debajo del sobaco vale entonces hay un bocadillo que es muy típico que se llama aquí bocadillo de blanco y negro que se dice en valenciano que es de morcilla y de longaniza y es tal cual entonces en las fallas o los casales hacen la brasa y se hace la carne en la brasita y te haces tu bocadillo de blanco y negro que es de morcilla y longaniza y entonces dije ostras digo y por qué no meterlo dentro de una paella o un arroz para los más turistas y ahí fue cuando lo hice y aparte lo hice cuando estuviste tú en gastrónoma que te dices tu ponencia así sí sí pues pues ahí en la feria esa fue cuando lo hice fue cuando estrené ese arroz así que muy bien y esta receta no está en el libro así que la gente lo tiene que apuntar muy bien porque no está en el libro tiene que tomar nota oye y cuando una cuando la gente se enfrenta a un arroz seco en su principal preocupación es que habrán preguntado un montón de veces que no se pase la cantidad de de agua respecto al arroz eso como los como lo solucionamos eso vale pues mira yo claro aquí venimos de que cuando hacemos un arroz seco tenemos que saber muy bien las características del arroz que estamos utilizando vale vale normalmente aquí en valencia por ejemplo solemos gastar o el arroz variedad tipo senia o bahía que es un arroz muy que absorbe mucho luego el bomba que es el más conocido y luego está la albufera entonces cada arroz necesita unas partes de caldo y un tiempo de cocción vale el bomba son 18 19 minutos si te vas a unas cuatro partes el arroz tipo senia son 17 minutos si te vas a tres partes pero luego encima aparte de todo eso cada marca de arroz es diferente cada cada fuego va de una manera entonces es un poco complicado hacer un arroz seco y que esté al gusto de todo entonces aquí jugamos un poco con la prueba prueba y error cuando tú haces una aquí por ejemplo en valencia hay mucha gente que sabe hacer paellas pero si le cambias la medida de la paella si le cambias la medida de la paella y le cambias el arroz ya no sabe hacerlo entonces es muy importante saber la variedad de arroz que vamos a utilizar entonces en este caso como tú el arroz que tienes creo que me has dicho que es bomba efectivamente vamos a irnos con las pro con las proporciones genéricas que tenemos vamos a hacer más cortos de caldo y si nos hiciera falta le iremos añadiendo vale no es como un meloso del meloso no tenemos problema claro claro ahí es más fácil un truco me dio una vez jorge de la sucursal de ahí de valencia que era en las las paelleras pues hay unos las asas tienen unos remaches entonces era llena para hacer un arroz de para hacer un arroz con carne y tal llenar a tope la la paellera y cuando y cuando el agua evaporaba hasta hasta los remaches claro echar es hacer una ese camino de arroz y luego en caballón sí sí pero yo a ver yo eso no lo recomiendo porque eso es muy difícil eso lo puede eso lo hacen lo hacían nuestras abuelas que son súper expertas los expertos no los expertos y hacen así y cogen el olor y dicen a esto le falta sal pero eso lo pueden hacer nuestras nuestras abuelas cuando lo hacían antiguamente o tal porque son expertas cocineras pero sí que es verdad que yo pardo de la base que tenemos que estar siempre trabajando con unas medidas porque si no es muy difícil yo lo que yo por ejemplo lo que yo digo que si a la hora de hacer una paella lo que o sea cuando trabajamos con un caldo preparado es un poquito más fácil pero cuando hacemos una paella valenciana la 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 hora de tirar el arroz es cuando viene el punto un poquito ahí que es complicado sabes entonces ahí viene un poquito el problema entonces yo recomiendo siempre informarnos o sea a la hora de hacer una paella lo más importante lo más importante el ingrediente más importante que la gente nos toma importancia es el arroz saber las propiedades del arroz porque aquí en valencia es ya chera no voy a hacer una paella o un arroz de puta madre que has comprado mira pues he comprado avante se compra no sé qué y qué arroz cuando no sé más barato coño a ver el arroz es lo más importante es el ingrediente de todos el más importante porque es el que va a absorber todos esos sabores que le vas a meter y el protagonista tiene que ser el arroz no los ingredientes sabes entonces es un poco ahí que viene yo lo que recomiendo es informarse del arroz que utilizas para saber sus propiedades y ahí ahí está la clave muy bien pues oye si te parece vamos adelante tú me vas guiando a ver qué quieres que yo te enseño un poco los ingredientes que tenemos ajo ajo tiernos tengo un poquito más por aquí una salsa de tomate muy bien tomate casera muy bien muy bien muy bien tengo esta esta longaniza esto es un esto es un chorizo criollo que le llaman que le llaman aquí pero bueno es con una longaniza blanca y este es un esto es una morcilla una morcilla pero no es una morcilla de arroz a mí me yo creo que va a ser bueno el resultado de esta morcilla en el arroz porque es una morcilla que tienen toques ahumados lleva sangre no lleva arroz lleva cebollita y tal muy muy sabrosa después tú me dijiste coliflor pero no he podido conseguir coliflor y tengo que tenía en el restaurante está raíz de apio y este y este nabo entonces bueno pues ahí vale pues si te parece si te parece como no tenemos la coliflor vale bueno ponemos por aquí saludos de venezuela saludos bueno si te parece lo que vamos a hacer que el nombre puede quedar muy bien es hacer un arroz de blanco y negro con nabo no así una para hacer una paella de resurrección que está muy bien muy bien vale entonces yo lo que haría yo yo lo que haría es el nabo como el nabo le va a costar que se cocine un poquito bueno primero hemos hablado un poco antes de hacer un fondito preparado aparte si lo tengo aquí en la cazuela he hecho un fondito con un poquito de verdura unas cartasitas de pollo tengo un cartito aquí bien está bien un poquito de zanahoria puerro perfecto vale para que la gente para que la gente sepa que estamos haciendo ahí un fondito un fondito ligerito vale no muy fuerte porque como vamos a hacer ya con un buen sofrito con las longas y todo va a quedar maravilla que no sea muy muy potente no está así si te gusta potente entonces yo ahí lo que haría el nabo lo cortaría así rollo a cuadraditos pequeñitos para así como voy a pelar un poco vale y lo que haremos es lo que haremos es sofrirlo un poquito en la paella lo primero y lo retiramos hacia los extremos de la paella y luego y a continuación sofrirmos la longaniza y la longaniza la vamos a sofrir bastante fuerte vale para que se quede ese color marroncito en el aceite y luego ese color también se le quede en el color la morcilla que es muy gorda pero bueno a mí la morcia no me gusta sofrir porque la podemos poner directamente cuando pongamos el arroz por encima y con la misma cocción se va a ser perfecta esto lo voy a echar al caldito porque al final no deja de ser verdura muy bien muy bien como me gusta sabes todas bueno y esto me ha dicho que quieres que lo corte en trocitos pequeños sí sí como rollo así bournois se dice tú que eres más experto en el ahí así para que no se note mucho porque así luego así así se va a sofrir más rapidito venga estupendo luego mira mientras mientras que está exportando y preparando todo ahora luego vamos a ir haciendo la infusión de azafrán para que así vaya reposando un poquito perfecto que no se nos olvide voy a ir leyendo saludos desde edinburgo hola saludos sois la hostia perfecto muchas gracias voy a leer comentarios saludos del paro técnico de jose zafra saludos que estamos por ahí voy a ver por aquí comentarios que no he visto y voy aquí contestando vale la actitud muy bien la actitud también influye en el arroz también ese comentario es muy interesante porque claro la gente que nos sigue de sitios como méxico como pues es muy importante no se cuece igual el arroz no lleva no se cuece igual y tarda bastante yo cuando estuve cocinando en méxico estuvimos allí haciendo unas ponencias con las universidades y las paellas y la verdad es que tarda bastante más en la cocción del arroz luego aparte otro problema que que nos encontramos allí cuando fuimos a cocinar es el arroz que el arroz que tienen allí ellos no es el arroz que gastamos aquí porque nosotros aquí pues sobre todo pues en españa pues españa en italia todo o sea queremos que el arroz sea el transportador de los sabores a la hora de hacer un arroz seco a la hora de hacer un arroz meloso pero en otros países el arroz lo utilizan como un condimento vale lo tienen hacen un guisito se pone el arroz al lado y luego lo juntan entonces qué pasa que ese arroz no está preparado para que sea conductor de los sabores es un arroz que está muy fuerte y no absorbe el sabor entonces claro el problema que teníamos principal era encontrar el arroz cuando aparte luego estuvimos allí y me llevé arroz de allí y les hice un arroz del señoret que nada que llevaba cuatro tropezones de gambitas y cuatro tropezones de sepia y se quedaban asombrados que con tan poquitas cosas que tuviera tanto sabor a ver cómo va eso por ahí vamos a poner un poquito aceite ¿no? aquí lo veis bien ponemos un poquito de aceite y mientras que va cogiendo temperatura nos vamos a hacer la infusión de azafrán que así que vaya ya soltando todo su color, aroma y sabor vale pues dejamos ahí el aceite vale ahora hemos puesto el aceite a ojo ¿vale? pero para la gente que quiera medir el aceite cuando hablamos por ejemplo de una paella valenciana le vamos a poner 25 mililitros de aceite por persona ¿vale? luego si es un arroz como este que a lo mejor muy bien ahí haciendo la infusión cuando hacemos un arroz que por ejemplo lleva costilla de cerdo, lleva longanitas o algo que tiene más grasa, que va a poner más grasa de lo normal ahí en vez de ponerle 25 mililitros de aceite le vamos a poner un poquito menos de aceite ¿vale? para que no se quede tan graso y si por ejemplo fuéramos a hacer un arroz que solo es de verduras nos iríamos a 30 mililitros o incluso 35 mililitros de aceite de oliva por persona para aportarle esa grasa necesaria que no tiene ahí está diciendo que alguien usar arroz navarro me dice alguien por ahí, a Pedro Castillo a ver, a ver, es que habéis visto en los comentarios no sabía que había arroz en Navarra, puede ser que haya arroz en Navarra también yo tampoco, ahora me están saliendo y luego un saludo a Chisco, que es el jefe de cocina del muelle del centro Botín que está por ahí, no se pierde ningún directo pues muy bien, muy bien, bueno, yo digo que estás por ahí haciendo directos con mucha gente famosa cantantes, periodistas, mirad qué color está teniendo ya, es una maravilla eso aquí lo tenemos echado el agua hirviendo muy bien se infusione, lo dejamos ahí muy bien, ahora eso lo dejamos mientras y así también lo podríamos dejar la noche anterior ¿vale? lo que es la infusión de zafrán pero que bueno, que lo hacemos así y no pasaría nada vamos a ver aquí a ver si se ve aquí la cazuela a ver, a ver qué había por ahí, perfecto muy bien, muy bien, vas muy bien te veo suelto, te veo suelto a la cocina ahí estamos ahí estamos y aparte tienes una sartén que es prácticamente como si fuera una paella o sea que va súper genial aquí para la inducción yo creo que va de maravilla vamos a dar un poquito de caña se tiene que, tenemos que dorar el nabo tiene que estar doradito un poco sí, que esté doradito mira, si quieres lo que vamos a hacer al principio si te da tiempo a cortar un poco los ajos tiernos vamos a cortarlo bueno, da igual, no pasa nada voy con ello déjate un poquito del tallo verdecito de los ajos porque luego lo picaremos un poquito en crudo y lo pondremos por encima para darle un poquito así para que sea más visual perfecto te hagas un poquito así le ponemos un poquito de verdecito por encima y te tengas entonces dime rehogamos primero los ajos entonces un poquito si te da tiempo los rehogamos y los retiramos y luego los ponemos en cruda para que no pierdan el verde muy bien pues venga vamos a hacerlo un poquito muy bien nada, pues te veo ahí rápido has estado ahí muy rápido muy bien a la orden ahí estamos ya le pones un poquito de sal cada vez que hicimos un hirviente le ponemos un poquito de sal un poquito de sal perfecto muy bien muy bien voy a ver ¿quieres que los doremos un poco? o sea que se un poquito un poquito porque luego los vamos a tirar por la cocción del arroz y se van a y se van a hacer perfectamente vale depende ahí está bien los rehogamos ahí un poquito por aquí por aquí dice Luis de Valencia que ya huele un saludo Luis ¿qué tal? ¿cómo estamos? el ajito no veas como huele siempre la verdad es que es una es una delicia yo creo que es una de las una de las identidades de nuestra gastronomía es el ajo ¿no? y el ajo y la cebolla son unas de las identidades sí la verdad pero unos ajitos una una tortillita de francesa y ajitos te sobra para hacer vamos un bocadillo perfecto muy bien ya lo quitamos aquí yo creo que ya está le ha dado el saborcito efectivamente están verdecitos no no se han dorado le han dado todo el sabor al aceite sí a ver lo podemos hacer más que no pasa nada vale si a alguien se les hace un poquito más no pasa nada pero lo que lo que quiero tratar luego un poco es que porque luego aparte de aparte de que esté bueno a mí me gusta también que sea muy visual porque yo luego en Instagram sabes que colgo las fotos y me gusta que que sea muy muy visual todo vale muy bien se va entendiendo súper bien y de forma sencilla vale genial muy bien me gusta tú lo ves ahí bien de cantidad me pongo más no no bien 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 yo creo que incluso le quitaría un poquito bien estupendo por lo que se ve por aquí sí porque el nabo al final no cae duda que también tiene tiene sabor sí 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 quitarle un poquito ahí hola Julia hola qué tal yo Julio a ver por aquí si veo alguna pregunta bien 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 esto va cogiendo forma sí va cogiendo ahora sí que el nabo lo vamos a dorar un poquito estupendo ahora me has dicho que siempre que eche un ingrediente un poquito de sal ¿no? sí entonces luego cuando pongamos el caldo lo probaremos y ya rectificamos y ya lo tenemos listo saludos desde Alemania un saludo hasta Alemania muy bien ahí estamos vamos a cocinar el arroz de la tienda esto es paella de resurrección esta se lo verá como yo Jesucristo de maravilla sí para todos no sé si se oyen por ahí las campanas están tocando aquí a ver son las campanas por ahí yo por aquí no lo digo vacuna para el coronavirus esto es esto pues la verdad es que sí esto es vacuna perfecta esto es una vacuna que es un arrocito genial genial tenemos que ir cortando ir cortando la morcilla o esperamos un poquito que regome todo esto bien mira a ver he visto esto tiene una pinta fantástica estoy enamorado enamorado a ver a ver los comentarios en estas recetas de arroces muchas gracias para el próximo libro quiero tu versión de paella de resurrección muy bien con coliflor igual hola desde Tarragona ganas de ir a Cantabria te dicen por ahí tengo que decirte David que ya tenemos ya al final ya hemos ya hemos cerrado la fecha para la nueva edición de Santander Hoodies será en noviembre todavía no lo hemos comunicado ya estamos en contacto con todos los con la gente que van a ser los los ponentes ya empezaremos los contactos esperamos a ti por supuesto contamos contigo y bueno que estamos muy muy ilusionados con esa nueva edición que como digo será en noviembre y queremos que vaya a ser un un éxito que bien o sea en noviembre arranca la judio revolución eso es Santander Hoodies la segunda edición aquí en Santander estaremos a tope a tope con la vida que maravilla y bueno y muchísimas gracias que contéis este año también conmigo y yo para mí es un placer por allí tenemos que hacer algo que sea mundial tenemos que hacer a ella ahí a todo el mundo a tu triple me has dicho antes lo de la longaniza yo yo lo dejaría entero las pondría enteras porque luego sí porque visualmente luego para hacer la foto y todo va a quedar muy igual y luego oye luego sí luego a la hora de comer nos lo vamos a cortar pero creo que luego como yo trabajo también mucho con lo visual va a quedar muy bien si lo dejamos entero si te parece bien yo hago como tú me mandes la pincha un poquito o algo tú me dirás sí la pinches un poquito y ya está por aquí ponéis Santander es la reina del mar muy bien aunque claro que sí una canción preciosa Santander es reina del mar muy bien a ver que la gente cómo controla cómo lo sabe cómo lo sabe esto está cogiendo ya colorcito vale pues en cuanto coja color lo retiramos hacia un ladito y ya metes la longaniza venga voy a dejarlo aquí un poco la longaniza vamos a ver allá con ella la longaniza la pinchamos un poquito ¿te parece? sí pincha muy bien perfecto ¿cuántas le ponemos? ¿dos? ¿un par de ellas? yo le pondría dos ¿así? porque son muy grandes sí va a quedar eso de maravilla ¿y la morcilla por ejemplo? ¿qué tenemos que hacer? la morcilla sí que también le pongo un par de pinchacitos pero la pondremos luego cuando pongamos el caldo porque con la cocción se va a hacer seguro que vaya poniendo remojo las lentejas para nuestro directo eso te está diciendo Joaquín de vocación sí tenemos el directo ¿tenéis un directo de lentejas por ahí? ¿cuándo lo tenéis? pues lo tenemos mañana no ahora tenemos el directo sí, sí que por cierto el martes el martes le tengo le tengo que decir a Joaquín que tengo una no se lo he dicho todavía pero la lenteja que tengo es una lenteja que se llama caviar es una a ver que hemos tenido problemas de conexión por ahí ha habido una una desconexión a ver si ¿estás por ahí? a ver a ver se ha caído por ahí ya estamos aquí ¿no? otra vez sí sí, sí que se ve que se había caído un poquito sí, te decía que la la lenteja caviar es una lenteja caviar que está muy es muy rica yo la he comido el otro día y es muy rica la tenemos aquí en el restaurante entonces como es una receta que va a preparar Joaquín un poquito exótica le va a venir muy muy bien qué guay qué chula la verdad que la conocía pues ahí tenemos cómo va eso cómo va la lenteja vamos con ella vamos para que la vea la gente coño me daba ahí en la cabeza ahí me dicen que si pueden si podemos subir la receta luego se quedará en destacados ¿verdad? la receta estará 24 horas ahí siempre y luego colgamos el directo en la página de Food y Revolución perfecto porque cuando cuando hicimos el primer directo tú y yo no controlaba yo y al final se perdió se perdió el directo pero ahora ya podemos ahora ya eres un experto ahora ya eres un experto de directos aquí vamos aprendiendo aquí a marchas forzadas oye esto huele de maravilla es una pasada sí verdad la verdad tiene una pintura bruta madre mía arroz de blanco y negro de blanco y negro con nabo o sea es que es que es un arroz perfecto para hoy me gusta me gusta como suena totalmente un saludo para Larita que tal como está vale queremos que se quede viendo Larita para los maravilla vale para que se quede marroncito por aquí te ponen ahí ahí me gusta Jesús Sánchez y Ray para ella menuda pintaza hola cuñada que tal como estás vale cuando ya cuando ya cuando ya cuando ya dime dime oye que vas a comer tú vas a comer arroz no no creo voy nada no te voy a decir lo que voy a comer porque si no vas a decir pobre chaval voy a voy a voy a voy a comer un arroz integral tío estoy intentando ahí un poco mantener la línea o qué sí 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 hay que mantenerse que no esté en las redes presente y lo que estoy comiendo un poco saludable pero eso sí la cerveza que vino eso 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 no puede y esto lo podríamos hacer con un arroz integral se podría hacer con un arroz integral el problema que tenemos ahora de hacerlo con un arroz integral es que tarda más o menos 40 minutos de cocción entonces es un problema y luego no absorbe tanto los sabores al final un arroz integral al final un arroz integral es es el mismo tipo de arroz un arroz normal blanco lo único que pasa que en el proceso de cuando lo ponen en el molino en vez de pasarle más vueltas para quitarle toda la cascarilla le dejan un poco esa cáscara y por eso es integral vale que eso es lo que queda que eso es la fibra que te hace que sea un poquito más saludable por eso lo cuesta tanto en el tiempo de cocción buenísima un saludo desde Oruña un saludo vale eso ya va a tener un color de puta madre perfecto el siguiente paso que haremos es bajar un poquito el fuego para que no tenga tanta potencia y pondremos más o menos una cucharada de cimentón dulce y luego la salsa de tomate que es preparado vale aquí quiero que le damos una cosa le podemos le podemos poner tomate natural que no pasa nada lo que pasa que a mí me gusta ponerle salsa de tomate o tomate frito porque lo que vamos a conseguir es que nuestro arroz tenga mucho más color sabor y aroma y luego al final yo si le puse un tomate natural cuando hago un arroz luego lo sufrío hasta que se no tenga frito en la paella entonces al ponerle directamente nuestra salsa de tomate vamos a acelerar eso es por eso vale y ahora ya enseguida para cocharle con el pimentón para que no se nos queme le ponemos el tomate le había puesto ya un poquito ah vale perfecto se ha echado el pimentón y seguidamente el tomate el tomate ponle no lo sé unas cuatro cucharadas más o menos vale esta sería la cuarta ya perfecto perfecto oye me encanta la gente entra bueno de todo el mundo aquí cerquita en Sumaya me están diciendo que si le pueden que si le entran de todos los suyos se me oye poco dicen que se escucha poco yo te oigo perfectamente sí pues bueno intentaré hablar un poco más fuerte yo te escucho perfectamente ya con el pintor madre mía madre mía ahora sí que lo veo ahí qué colorcito tiene qué colorcito tiene muy bien muy bien yo tengo aquí el primer plano de la paella porque yo creo que lo importante es que la gente más que me vea a mí es que vea el arroz que estamos haciendo muy bien a ver espérate que quiero que le pregunte algo del horno a ver a ver a la posibilidad de meterlo en el horno será o sí exacto se puede meter en el horno vale pero realmente lo recomendable a la hora de hacer una paella o un arroz seco es que lo hagamos directamente en el fuego si lo metes en el horno es más seguridad te da más seguridad porque se te va a cocer uniformemente por todos los sitios efectivamente la gente lo que suele hacer es lo cocina y los últimos 7 minutitos lo meten en el horno y así se lo coce por todos los sitios igual pero la gracia de hacer una paella es no meterla en el horno que es como lo vamos a hacer ahora vale por aquí dicen que se escucha perfecto muy bien mostraría un problemillo de sonido pero o sea de conexión sí ahora va bien claro cada uno tendrá vale ahora ya tenemos lo que es nuestro prácticamente nuestro sofrito todo hecho y ahora le vamos a poner el arroz pero antes de poner el arroz vamos a a explicar un poco qué grande eres Cheme otro ay qué pasa Nacho Saguard muy bien es cámara de televisión de motos jefe un amiguete mira antes de ahora lo que haría yo es poner el arroz lo vamos a sofreír y luego ponemos el caldo a mí me gusta sofreír un poquito del arroz vale porque así lo que conseguimos es un poco sellar el arroz y que aguante un poquito más el almidón y que no se y que no empiece a soltar tan rápido y vamos a conseguir que ese que ese que cuando sofrimos el arroz que ese colorcito que nos tiene el color sofrito se quede por el arroz vale eso se llama Anacarar el arroz si me lo dijiste el otro día Anacarar Anacarar que Anacarar me encantan los conceptos Anacarar viene del color nacarado que el color nacarado es el color este gris perla de donde sale como una perla y por eso se llama Anacarar vale pues ahora ya le pondríamos el arroz ¿cuánto arroz le vas a poner? qué pinta tiene esto madre mía esto es una pasada tiene una pinta brutal muy bien cómo sabes cómo se nota que tienes por ahí alguna estrellita Michelin de algún pesón vamos vamos a he pesado 250 gramos de arroz vale perfecto que buscamos para que no sea que sea lo más finito posible muy bien muy bien me gusta me gusta como piensas y los valencianos te lo van a agradecer teniendo en cuenta que vamos a comer 4 pero bueno hay que bueno pero con esas longanitas que has puesto y con las morcidas yo creo que no quito la longanita ¿no? la dejo ahí no, no la quites no hace falta lo ponemos todo por ahí y ya le damos una vueltecita para sufrirlo todo bien todo bien y más o menos como este arroz es claro es que este arroz yo no lo no lo suelo trabajar mucho ¿vale? y luego si el paquete está envasado durante mucho tiempo la arroz está más seco y puede necesitar más más o menos la proporción de caldo para 250 sería un litro que son 4 partes de caldo por cada parte de arroz vamos a ponerle 3 y media de caldo ¿vale? y si hace falta que luego le añadamos le añadimos yo para que te hagas una idea mira aquí se celebra en Valencia se celebra todos los años hay un concurso un concurso que se celebra en Sueca que se hace el concurso de las payas del mundo ajá es un concurso internacional en ese en el concurso como viene gente participante desde todo el mundo se utiliza arroz bomba yo para que te hagas una idea a ver también hacía mucho calor que también depende también del tiempo que haga porque todo influye me fui a 4 partes por cada parte de arroz me reservé un litro y aún así me quedé corto para que te hagas una idea espérate oye maquiando maquiando brutal he visto que todavía para ese arroz que nos gusta súper fino fino igual hasta menos cantidad de arroz igual hasta 150 hubiese ido pero bueno tenemos que tener en cuenta que somos 4 a comer que tampoco puedes echar sois 4 personas y 250 gramos ya vais a ir ahí un poco al límite vale que va a ser como una va a ser como una degustación que maravilla que me huele esto madre mía claro eso huele maravilla y ahora ya voy midiendo si quieres si te vas midiendo el caldo más o menos un litro y lo tienes ahí ahí estamos vamos a ver si hay algún comentario por ahí que vaya por ahí vamos a medir ya va cogiendo formas arroz sí señor ahí estamos a ver es que voy a bajar comentarios que me he perdido por ahí vale estamos aquí estamos aquí y no vemos nada pues eso ya ya solo solo viéndolo que el color que tiene por el tomate por el sofrito de la lombanicica y todo va a quedar brutal y luego aparte ya con la infusión de azafrán que está reservada para ponerle ahora va a ser brutal ahora antes de poner vale eso es un litro más o menos eso es medio litro vale pues echamos medio litro ay como el sonido que maravilla que bonito como suena me encanta ese sonido ahí es brutal y ahora cuánto ponemos 250 más o si mira ahora si quieres pon la infusión de azafrán tiene una pinta muy buena hola mi amiga Belén que tal como estamos Belén o yo a ver que le gusta que le gusta que el queso esté por todo perfecto he visto por ahí saludo desde desde Nueva York pero por aquí Jesús nos preguntan que cómo hemos hecho el caldo ah el caldo es un caldito de verdura y luego unas carcasas de pollo que tenía por ahí del otro día que comimos pollo asado y hice un caldito de verdura con pollo asado ahí vale ahora 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 si quieres sube el fuego a tope y ya cuando empiece a hervir le ponemos la morcilla le hemos echado unos 800 de agua o sea de caldo vale mejor perfecto ponemos morcillas una o dos a ver es que son grandes si quieres yo pondría una sí porque esta además es de mucho sabor esta morcilla vamos a poner una y luego a mí siempre me gusta por ejemplo que sean impares las cosas que hay que no sean pares porque visualmente luego queda mejor ya ya va me loco ya va me loco ahí está la morcilla perfecto ahora yo lo que haría es si quieres ya vas colocando un poco la luna esa morcilla como se vaya a quedar porque de ahí ya nos va a tocar y con una cuchara sopera vas repartiendo un poquito el arroz lo vas distribuyendo en los primeros 5 minutos vamos a repartir el arroz lo voy a sacar un poquito vale perfecto no pasa nada ya que no te quemes por aquí dicen las medidas de la infusión de la zafrán a ver las medidas de la infusión de la zafrán aquí más o menos lo hemos hecho a ojo vale pero sería 6 cebras por persona cuando trabajamos con el azafrán de la mancha ponemos 6 cebras estás un momento ahora explico lo del azafrán estás controlando el tiempo Jesús del arroz llevamos un minutito vale para que lo controles vamos a ponerle 15 minutos le pongo ahora vale perfecto genial ahí ahí al máximo vale entonces colocamos colocamos la morcillita en el centro sí eso a tu gusto ahora mira mientras que se va se me se va haciendo el arroz voy a explicar lo del azafrán que me lo están preguntando y así que lo tengan claro cuando cuando trabajamos con el azafrán de la mancha el azafrán de la mancha ya viene tostado y no haría falta tostado entonces cogemos las cebras las tenemos que moler con un morterito o con o con un moledor de café mismo y que se quede polvito ese polvito luego lo infusionamos con o con agua caliente o con el mismo caldo que estamos haciendo vale y lo dejamos ahí lo reservamos entonces ahí vamos a sacar todas las propiedades que tiene el azafrán y lo vamos a rentabilizar el máximo porque el azafrán es un producto que es caro y lo que tenemos que conseguir es rentabilizar todo y luego hay un azafrán para saber que es de la mancha que lleva tres coronas y ese es azafrán español que es muy bueno y es muy recomendable aquí apostando por el producto de la carreta por supuesto que sí es lo que tenemos que hacer además defender nuestro producto y nuestros productores y me viene muy bien que lo recuerdes porque estamos además en un momento en que hay muchísimos productores muchísimas muchísima campaña de temporada la temporada de la fresa del espárrago blanco los perrechicos esta mañana colgaba Francis Paniego un vídeo de alguien recogiendo seta de primavera los perrechicos tan famosos ahí que se cotizan tanto no está el mercado de los restaurantes que somos los principales consumidores para 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 comprar ese producto entonces en la medida de lo posible cuando vayamos al mercado hay que seleccionar la fresa el producto de temporada el producto de cercanía yo ahora sobre todo lo que intento tratar de promover a través de las redes sociales es que que la gente gaste producto de temporada y sobre todo que vaya al pequeño comercio a nuestra frutería del barrio a nuestra canigenía del barrio a nuestros mercados vale porque si no al final esta crisis la estamos sufriendo todos pero si no hay muchas tiendas que van a cerrar y como tenemos que comer pues oye que ahora ya no puede ir al restaurante la gente está cocinando mucho en casa que vaya a ese pequeño comercio y que aposte por el producto local así es en la medida de lo posible tenemos que prestar nuestro apoyo a ese productor local oye los ajetes los pongo ya los voy a ir repartiendo un poquito ponlo ya por encima y cuando lo pongas luego lo pruebas de sal y ya y lo y lo miramos madre mía bueno esto es impresionante la verdad es que estoy importante vais a comer muy bien oye yo no te voy a decir nada ya te digo que si no me cabe no me cabe en ningún lado porque esto huele de maravilla dicen que si el pimentón de la vera mira a ver os explico el pimentón a mi me gusta ponerle pimentón dulce vale porque el pimentón de la vera es muy potente si utilizamos pimentón de la vera tenemos que ponerle muy poquito porque se nos puede apoderar muchísimo del sabor del arroz entonces a mi para los arroces prefiero ponerle pimentón dulce vale porque así no nos la jugamos y ese crédito que la acaban manchego me has dicho ¿no? si esto no de la mancha se da zafrán ah perdona el pimentón eso es verdad estaba pensando en la zafrán si 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 vale en el pimentón te puedes encontrar un pimentón picante un pimentón ahumado también que como dices que se apodere muchísimo entonces hay que mirar bien para la proporción de pimentón que le ponemos efectivamente claro si dime dime no no voy a probarlo de sal tú sigue sigue probarlo de sal vale están diciendo aquí que si podemos repetir las proporciones del caldo y el arroz ¿qué tal? ¿cómo lo ves? yo lo veo perfecto un poquitín de sal pero muy poquito un poquitín ¿no? bien vale exacto normalmente si trabajamos con una ruta sendra o un tipo semia son tres partes de caldo por cada parte de arroz y si trabajamos con un bomba más o menos aquí nos estamos yendo a cuatro partes a cuatro partes pero nos hemos reservado un poquito y si le hiciera falta nos iríamos a las cuatro o incluso un poquito más por favor ¿qué pinta que tiene? no es nada la pinta que tiene para cómo está una barbaridad pimentón murciano dicen por aquí sí pimentón murciano pimentón murciano pimentón de Cáceres todo madre mía ahí 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 el chup chup ahí cómo va la pincharra que tiene la cocción es buena ¿no? así ese puntito de cocción ahí sí ese puntito que habéis tenido de cocción es bueno ¿cuánto llevamos de tiempo más o menos? y muy importante no moverlo nada vamos fenomenal de tiempo de tiempo de conexión de tiempo de conexión vamos muy bien y de tiempo del arroz le falta nueve minutos nueve minutos para quince ¿no? sí pero vamos a ir unos dieciocho más o menos vale vale más o menos yo creo que ahí va a estar ahí va a estar bien igual le tenemos que añadir un poquitín de un poquitín de caldo por lo que decías tú de que el arroz pueda estar un poquito pueda estar un poquito más seco pero yo creo que va bien no estupendo exacto es que es una delicia como huella o sea no os podría hacer ni idea es difícil a ver creo que cocinaran los arroces secos hay platos hola Nuria ¿qué tal? Nuria de Barcelona amiga amiga que sale a tomar el sol en la terraza muy bien muy bien muy bien voy a ir yo por una voy a ir yo por una también y así estamos aquí de puta madre vale pues ¿qué te iba a decir? ¿cómo trabajas? ¿cómo sabes? ahí te veo bien compro aquí una preparadita también fresquita el pimentón ahumado lo uso para los guisos tipo carne como patatas judías pintas muy bien exacto perfecto vale lo que te estaba comentando antes que para mí hacer un arroz seco creo que es es una de las cosas más difíciles que 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 se puede hacer que se puede hacer porque conseguir que se quede seco que se quede sabroso y que se quede suelto es algo difícil ¿sabes? no es como un arroz menos o que te vienes más ahí que tienes más de campo te equivocas muchísimo menos no cabe duda a ver mira nos dice por ahí nuestra amiga Nuria que se está tomando una cervecita por ahí en el balcón muy bien bueno un saludo ahí está Chisco también saludos Chisco un abrazo chin 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 ahí estamos a ver esto cocinando ahora yo siempre recomiendo que cuando acabamos una ruta más cervecita cuando lo probemos es allí que hace justo estar ahí ya lo podemos para hacer si lo hacemos antes ya no se puede hola de ah bueno mira hola que bueno beberlo y entre la donde esto esto es una vecina que tal hoy es su cumpleaños así que feliz cumpleaños muy bien para mí saludos chicos un abrazo Jesús te dicen por ahí un martini por aquí un martini hay alguno que nos está diciendo por ahí que se está tomando muy bien otra cosa que quería comentar que había dicho que no hay de arroz lo que no mover el arroz ¿vale? te dice alguien si buscas el socarrat en el arroz a ver realmente sí pero soy del partidario de que de que de que de que mejor no socarrat que a que se te queme el arroz ya ¿vale? lo que hacemos es cuando ya realmente nos falta el último minuto que ya se nos ha quitado todo el caldo ese último minuto lo subimos a tope e intentamos sacar el socarrat que con todos los azúcares de la carne y toda la grasa que han soltado y el almidón del arroz nos va a sacar ese socarrat ¿vale? luego me estabas comentando de no mover el arroz yo soy de los que oye si en un momento dado tengo que coger la cuchara y tengo que quitar un poquito de arroz de un sitio y poner el otro o moverlo no pasa nada cuando estamos en yo lo trago tú es que estamos hablando con un experto aquí tú controlas el arroz hay mucha gente que nos está viendo y dice joa yo como para mover el arroz ahí nada les da auténtico miedo enfrentarse a un arroz pero tú imagínate tú imagínate en el restaurante con 10 arroces a la vez que de repente estás con uno con una partida que el último de allá se te ha ido un poco a esto en el último momento coges en la paella y haces pum 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 lo meneas y lo arreglas un poquito para que se quede el arroz bien repartido porque hay veces que yo que sé estás trabajando y se te puede ir un poco no pasa nada no pasa nada ¿sabes? dices el fuego hay que ponerlo fuerte en los 15 minutos hay que poner los primeros 5 minutos fuerte y luego ya lo vamos bajando ¿vale? es que dependiendo de cómo el fuego él como está trabajando con vitrocerámica con inducción yo lo tengo de 14 lo tengo ahora mismo al 11 claro pero cada inducción es de una manera ¿vale? entonces si trabajamos con fuego si trabajamos con fuego son los 5 primeros a tope y luego lo bajamos porque si no el caldo se nos va a consumir mucho no tiene la misma fuerza en la inducción la inducción tira el calor y cuando coge la temperatura para y luego lo vuelve a tirar entonces necesita un poquito más de tirón ¿cuánto tiempo llevamos? nos quedan 5 minutos para 15 mira cómo está no sé si añadirle un poquito más de ¿llevamos ahora 10 minutos? ahora llevamos 10 sí ponle secas un poquito pero yo lo veo bien está fenomenal se ha quedado un color muy chulo muy bonito está precioso está precioso lo voy a medir habíamos echado 800 tú habías dicho un litro y voy a medirme un poquito ahí vamos a añadir 100 gramitos más muy bien no sea mucho pero que le ayude un poquito que le ayude ahí exacto yo pues eso eso es uno de mis trucos que yo hago siempre siempre tenemos que trabajar con unas medidas establecidas para ahora hacer un arroz seco para saber para saber un poco qué referencias podemos tener pero cuando no lo hemos utilizado nunca esa variedad de arroz pues ponemos un poquito menos de caldo de la cantidad recomendada y si fuera necesario le ponemos que oye que a lo mejor te has pasado de caldo y tienes que retirar pues coges y con un cucharón le reñeas un poquito de caldo que tampoco pasa nada un buen paellero no es el que sabe hacer paellas es el que las salva eso no lo había oído nunca un paellero es el que las salva sí, sí porque claro es que en el tema de la humedad juntan muchos factores ahí la propia longaniza va a soltar también jugo la propia morcilla en fin hay muchos factores luego si le pones verdura también suelta agua esa verdura en la borda entonces juego con muchos factores que son sorpresa y a la hora de hacer un arroz hay muchas cosas que te puedes encontrar por el camino con las que no contaba por eso siempre es trabajar bien con una referencia la morcilla se pone directa y no se mueve más de lado no haría falta a ver la morcilla la morcilla la podemos sofrir también un poquito la sartén y a verla retirar y luego ponerla encima solamente con esa cocción que estaba teniendo de esos 15-18 minutos se va a quedar perdida además me gusta eso luego la presentación así la visual que va a tener ahí con los va a tener una visual muy bonita y luego a la hora de comer sí que ya cogemos esa morcilla la deshacemos con la longaniza para que te lleves un poquito del lago de la longaniza de la morcilla del arroz y el ajeno tierno junto con lo sabroso que se está quedando el arroz y te lo metes en la boca y eso es como se dice aquí de categoría un saludo Carla ¿qué tal? Carla Peluquera amiga mía muy bien ahí estamos saludos esto es un espectáculo estoy viendo el grano del arroz como se ve todavía por dentro que le falta ese pequeño toque de cocción el arroz tiene un puntito dentro que es la perla del arroz ese puntito ese blanco cuando lo vemos muy blanco muy 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 blanco es que significa que le falta más a ese arroz ¿vale? también podemos coger un grano de arroz lo podemos aplastar contra la otra cuchara y vemos justamente el punto de perlado de ese arroz yo creo que con el agua con el caldo que le acabamos de añadir yo creo que va a quedar perfecto o sea que nos hemos ido a un litro a cuatro partes sí ahora mismo fíjate no le hemos echado 900 900 de agua contando contando lo que hemos añadido de la infusión y tal sí 900 casi casi un litro de caldo exacto si nos hubiéramos ido o con leña por ejemplo si hubiéramos ido a leña ahí con leña ya te digo yo que nos vamos a cuatro partes cuatro partes y leña porque coge mucha más temperatura dice por aquí como se dice aquí en Valencia Mel de Romero ¿cómo? Mel de Romero que es Mel de Romero Mel de Romero bueno pues ahora se han cumplido los 15 minutos exactamente le vamos a dar ¿hay dos minutitos más? sí para llegar a 17 18 minutitos más o menos pues yo creo que va a ser el tiempo justo vale vale si quieres ahora si quieres enfoca el arroz que vea un poco el arroz el caldo que le queda que de aquí no lo veo bien yo creo que con lo que le queda está vamos maqueado o sea está sequito ya perfecto pero todavía vemos que hay que hay ebullición ¿no? vale perfecto en la sartén en la paella ¿no? lo veis bien ahí ¿no? sí sí aún le queda ahí caldito que está bien luego otra cosa madre mía que pinta tiene otra cosa cuando terminamos cuando terminamos el arroz cuando terminamos una paella un arroz seco luego el arroz tiene que reposar 10 minutos porque el arroz sigue cociendo no podemos coger el arroz con la sartén que es el arroz que es como el arroz Gracias por ver el video